Bueno, ya estamos listos mi querido Junior para hablar de un tema que acaba de decir Ophelip mordiendo no sé qué, se dañó el dientecito, pero sabes que también pasa que hoy por hoy el tema de la salud dental es súper importante, pero la estética juega un papel fundamental. Por eso hoy tenemos a nuestro dog invitado Sebastián Lozada y vamos a hablar acerca de los alineadores dentales invisibles. Póngase pilas. Dog, bienvenida a 100 de tus mañanas. Mucho gusto, buenos días también. Sí, bueno, en este momento quisiera hablar un poquito de los alineadores invisibles o como muchos lo conocen el sistema Invisalign. Bueno, esta en realidad es una marca comercial internacional que se ha estado manejando actualmente en el Ecuador. Se tratan de pequeñas plaquitas transparentes que mueven los dientes de una forma digital. Es decir, nosotros escaneamos la boquita, escaneamos los dientes, este escaneo se pasa a una computadora, a un software y ahí podemos hacer las modificaciones en computadora. Este diente quiero moverlo hacia adelante, quiero sacarlo un poquito, quiero hacerlo para atrás, quiero girarlo, todo eso lo hago en la computadora. Entonces, ya con ello planificado, hacemos una serie de alineadores transparentes, lo imprimimos en una impresora 3D y con ello ya las plaquitas los entregamos a los pacientes y mes a mes se lo van cambiando. Siempre, para mí es esto novedoso, a mí en la parte dental, en la parte de belleza, siempre me gusta pues inmiscuirme. Dog, a ver, es similar a una ortodoncia, pero lo que yo no comprendo es. Es una ortodoncia. Es una ortodoncia, pero en la ortodoncia usan pues los fierritos, entonces ¿cómo a través de un plastiquito pueden ir alineando a los clientes? Exactamente, es que el problema es que los brackets, lo típico que hemos utilizado, lastiman demasiado, no podemos controlar las fuerzas, muchas veces al siguiente mes vemos y se ha movido de otra forma, no podemos controlarlo. Y todo esto ya con el sistema digital, en realidad podemos controlar toda esta situación, ya no es que va a haber fallas, ya no va a haber modificaciones y como este sistema predice los movimientos, entonces cada plaquita va a ser impresa con un movimiento o una ubicación específica de los dientes, entonces no le damos oportunidad de que se mueva a otro lado, le obligamos a que se posicione en ese lugar que queremos. Dog, ahí voy a un punto así netamente específico, el tema del espacio. Cuando nosotros tenemos una persona, un paciente que de pronto tiene la mandíbula muy chiquita para todas las piezas dentales que tiene, ¿ahí qué se hace para que este sistema funcione? ¿Te extraen piezas para que de ahí funcione todo el sistema o qué sea? Precisamente cada caso es muy diferente, necesitamos un diagnóstico adecuado con radiografías, necesitamos un análisis previo, fotografías, impresiones de la boca y todo eso nos lleva a un diagnóstico y planificación del tratamiento. Si bien es cierto, antiguamente se manejaba bastante las extracciones dentales para jugar los espacios que usted me dice, actualmente ya existen otras formas. Por ejemplo, microimplantes que colocamos en lavazonas posteriores para evitar sacar dientes, llevamos toda la boca, modificamos del huesito, el aspecto facial, sin necesidad de extracciones, movemos hacia atrás o movemos hacia adelante. Entonces nos apoyamos de otros aditamentos más para poder compensar esta situación. Pero eso se haría antes de este proceso de invisibilización. De hecho, se puede hacer al mismo tiempo. Entonces, sí, todo se ha avanzado. Antiguamente se utilizaba un montón de placas, aparatología, para llevar máscaras faciales que movían los dientes. Era terrible. Don, hablamos de la ortodoncia, digámosle, tradicional. Y esta ortodoncia, pues, es una nueva técnica. ¿Cuál es la diferencia en costos? Porque a la gente lo que le interese es eso. Bueno, me hago la tradicional porque es la económica, porque ahora les dan hasta la facilidad de pago y tanta cosa, pero en esta nueva técnica, ¿qué tan costosa es? Precisamente, te comento cómo esta técnica no es nueva, ¿no? Ya existe varios años atrás. Y de hecho, aquí en el Ecuador era. Y todavía sigue siendo en ciertos lugares bastante costosa. Puede ir, dependiendo del caso, entre dos mil a cuatro mil dólares del tratamiento completo. Que no está tan fuera de lo que yo, por ejemplo, pagué en mi época por ortodoncia. Claro. Estoy yo que le da el DOC, entonces, ah, pero tampoco es que sea tan suave, ¿no? No, sí. Tiene que tener fuerza para que se mueva las pesas y tal. Pero, ¿y de los dos mil a los cuatro mil que estaban más o menos en promedio ahora? Te comento que estos costos, más que nada, era porque la mayoría de fábricas o de, bueno, fábricas de este sistema estaban ubicados en otros, en otros países. Tocaba mandar a hacer. Anteriormente de Estados Unidos, exactamente. Se escaneaba, se enviaba a Estados Unidos, nos enviaba. Después a México. Ahora está en Puerto Rico, en Colombia me parece también que ya tienen. Y así en otros países. Entonces, llevaba bastante tiempo. Actualmente ya se está manejando la producción aquí en el Ecuador y los costos están mamajando. ¿Era como laboratorios o cómo se le llama eso? Exacto. Bueno, te comento, actualmente estamos ya importando unas máquinas para nuestro centro odontológico Futuro y Dental, en el cual ya vamos a nosotros mismos fabricar estos alineadores y claro, para dar unos costos mucho más accesibles. Se prevé entre mil a dos mil quinientos máximo. Que no es tan caro. De mil a mil, o sea, a dos mil quinientos es bastante, claro. ¿De qué va a depender? ¿El tiempo de tratamiento del paciente? Cada caso. Hay complejidades. Casos que inclusive se pueden resolver en unos seis o ocho meses, como puede extenderse un poquito más hasta un año y medio. Mucho más rápido que la ortodoncia. Esto se lo coloca en las mañanas, todo el día, no, con esto no se puede comer, no sé, o sea, explíqueme por favor. Precisamente, la ortodoncia, para que sea eficaz, sea la convencional o esta, debería tener un promedio de un mínimo, mejor dicho, de unos dieciocho horas diarias, si no, no es funcional. En los brackets convencionales les obligamos, porque va pegado, asalentado, no se pueden sacar. En estos alineadores, los pacientes pueden sacárselo, tienen un evento, un deporte, aquí por ejemplo una presentación, no pueden estar con eso en la boca, se lo pueden retirar, pero al terminar inmediatamente colocarse. Entonces, depende de la disciplina del paciente. ¿Con esto pueden hablar normalmente? Se puede hablar, se puede hablar, no ocupa mucho espacio, al inicio se hace un poquito complicado el comunicarse al hablar, pero requiere un tiempo de adaptación nada más. Mi doc, se nos ha acabado el tiempo, ¿dónde los encontramos para que la gente pueda hacer la consulta y si son aptos, si están en real presupuesto y bueno, todas las cosas que hay que ver siempre con el doctor. Claro que sí, estamos ubicados en la Jerónimo Carrión y Juan Murillo, en el edificio Tiara. Vecinos. Estamos de aquí cerquita, unas cuatro cuadras nada más. Redes sociales, por favor. Claro que sí, nos encuentran en Futura Dental, en Facebook, en Instagram y en TikTok también. Perfecto, Felipe, saliendo del programa va directamente para allá porque acaba de tener una emergencia dental. Y nosotros con esto, Junior, nos vamos a donde? Nos vamos a una pequeña pausa comercial, señoras y señores. Qué buena entrevista el día de hoy. Yo también la voy a visitar, aunque no tengo todos los dientes chuecos, pero por ahí quiero irme a hacer unos retoquecitos de mis dientes. Entonces, pausa y volvemos. No se desconecten.